La verdad es que es algo muy esperado por todos los vecinos y vecinas de Portugalete abrir ya las piscinas de verano, la temporada de verano, tanto las piscinas del Muelle de Churruca como también las piscinas exteriores de Pando y Sia. Yo creo que para cualquier portugalujo o portugaluja las piscinas de verano son un poco la época estival donde todos hemos pasado prácticamente gran parte de nuestro verano, muy esperado por todos y por todas. Y bueno, como siempre, pues recordar un poco las condiciones, ¿no? Vamos a abrir las piscinas de verano en ambos sitios, tanto en Churruca como en Pando y Sia, desde el 1 de junio hasta el 18 de septiembre. Luego, el 18 de septiembre ya se cierran los vasos de agua, pero permitimos hasta finales de septiembre que la gente pueda venir a tomar el sol. Pues decir también, como siempre, que aquí en las piscinas de Churruca tenemos también un servicio gratuito para prestar hamacas, son 180 hamacas que se pueden poner en el céptimo de artificial o bien aquí en la terraza o cualquier persona que tenga su propia silla, hamaca personal, pues puede traerla y tenemos un lugar para que la puedan depositar y no tengan que estar con ellas subiendo y bajando. También recordar que tenemos también una zona de cubierta con una pérgola con mesas y bancos para que puedan comer en un sitio apartado para que no se pueda mezclar con el resto de personas y ensuciar el césped. Y también recordar que a mediados de junio se abre un ambigú para que la gente pueda comprar refrescos, helados, chuches, bueno, pues todas aquellas cosas para dar un servicio mucho más confortable. Y también desde mediados de junio tenemos un servicio también de vigilancia por las tardes, en un momento de más afluencia, para mejorar un poco el confort y sobre todo la convivencia en la piscina que muchas veces el uso de la piscina generalmente se hace bien, pero muchas veces hay usos indebidos y hay enormes fricciones y por tanto, bueno, pues no son los monitores ni los socorristas los que tienen que hacer esa labor, sino que tenemos ya hace un tiempo unos vigilantes de seguridad que lo que intentamos es que no ocurra ningún tipo de circunstancia ajena a que la gente venga a disfrutar de las piscinas. Y luego en las piscinas de Pando y Sía sí tenemos una novedad este año importante y es que hemos habilitado una zona para comer y también mucho más amplia que la que teníamos el año anterior con bancos y con sombrillas y luego también hemos hecho una ampliación para que de alguna forma se dé más cabida a más personas que quieran ir ahí a disfrutar de las piscinas donde estaban antiguamente los parterres, en la zona de arriba, hemos habilitado con césped artificial y por tanto hemos ganado mucha superficie para que pueda disfrutar más personas de las piscinas. Recordar que actualmente tenemos unos 8.900 abonados anuales a las piscinas y que ahora con los abonos de verano y los abonos trimestrales que se van a hacer a partir de ahora seguramente llegaremos a superar los 11.000 abonados que es lo que hicimos el año pasado por tanto pues el año pasado incrementamos un 3,5% los abonados a las piscinas y este año pues también tiene en función de cómo va el año pues una muy buena acogida seguramente esos abonos trimestrales de verano pero vamos a superar los 11.000 abonados, 11.000 personas que puedan disfrutar de las piscinas de forma totalmente habitual. Yo creo que es un servicio inmejorable el que tenemos las piscinas de Choruca como digo yo son seguramente las mejores piscinas que tenemos en Vizcaya con esta terraza maravillosa mirando a la ría, al mar Cantábrico. Cuando hicimos la obra del césped artificial pudimos ganar en confortabilidad a las piscinas ampliamos el espacio y bueno siempre vamos haciendo mejoras en pequeñas cosas que den mayor confortabilidad a la gente y luego con la prestación de las hamacas de forma gratuita, 180 hamacas pues también permitimos a la gente que bueno pues aquí en la terraza especialmente abajo pues tengan más comodidad para disfrutar de las mismas. Iker contaba Miquel que una de las comodidades que tiene la terraza y en general la piscina son las hamacas, el servicio gratuito desde hace unos años de hamacas, he observado que habéis renovado un poquito la flota. Sí, la verdad que desde pandemia que ya las pusimos gratuitas lo que hemos hecho es ir renovándolas y este año creo que en torno a 100 nuevas hamacas vamos a colocar entre la zona de la terraza y la zona de la hierba artificial y bueno son tumbonas nuevas con el respaldo que se puede levantar y bajar que era una demanda que nos habían hecho muchos de los usuarios de las piscinas y bueno al final seguimos haciendo pequeñas mejoras que lo que hacen es que la estancia en la piscina sea lo más agradable posible. La estancia que se hace agradable también con diferentes actividades que organizáis. Pues sí, con otro año más en el mes de julio completo desde 1 de julio hasta el día creo recordar el 2 de agosto tenemos los hinchables todas las mañanas en la piscina olímpica de aquí del Mundo de Churruca totalmente gratuitos para todos los que accedan a las piscinas que siempre tienen mucha demanda pues de nuestros peques y de nuestros no tan peques que pueden disfrutar de ellos y también un tipo de actividades que hacemos a los mediodías que son pues acuallín pues tenemos actividades de agua con a veces con elementos para que puedan hacer gimnasia bueno esas esas horas de piscina en la que muchas de las personas que están aquí pues bueno pueden hacer un tipo de actividad dentro del agua dirigida por un monitorio por un socorrista que les van a hacer pues que sea una estancia en la piscina incluso más divertida todavía. Y en cuanto al chiringuito de la piscina decía Miquel que se abre a partir de mediados de junio pero antes estaba ligado un poquito al náutico que de momento está sin concesión no está funcionando ¿Quién lo va a gestionar? ¿Cómo se va a gestionar? Al igual que el año pasado ya hicimos un contrato con el club de natación de Portugalete con la náutica y le hacemos una contratación para que pueda explotar el chiringuito es uno de los iconos de aquí de la piscina porque todo el mundo viene y pues al final puede comprar pues alguna chucha para sus hijos o alguna cosa de patatas y bueno al final creo que también es una forma de que los clubs tengan una forma de tener otra fuente de ingresos a través de esta adquisición del contrato del chiringuito como decimos y bueno nosotros estamos muy contentos de que sea el club de Portugalete quien pueda gestionar y dirigir este espacio.